Datos duros. Recordemos que el INE no reconoció la elección interna de Morena. Luego lo obligó a una elección abierta, no de militantes. También lo obligó a hacerlo por encuesta en contra de sus estatutos. Tampoco tomó en cuenta el gasto excesivo de Mario Delgado en publicidad, cosa que estaba prohibida. Por lo tanto, lo impone. Recordemos que Mario Delgado estaba feliz de haber firmado el pacto por México con Peña Nieto, que es un operador político de Marcelo Ebrard. Y recordemos que Mario Delgado hizo un pésimo trabajo en la elección de candidatos a renovar los consejeros del INE, solamente salvado al último en algo por la advertencia de John Ackerman. Recordemos que Ricardo Monreal privilegió indebidamente y legalmente a Miguel Ángel Mancera con su minibancar inexistente en el Senado. Y también recordemos que Monreal defendió a Miguel Ángel Mancera en contra del desafuero que emitió la Ciudad de México.